Y este es el regreso del Big Boss Omar Castellanos No he podido encontrar ese verdadero amor Mi vida de mi no está, yo al gino del morir De ciudad en ciudad se repite la historia otra vez No me logro concentrar, no te puedo encontrar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Muy lejos de ese lugar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé En la luna o en las estrellas ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé En la universidad debajo del mar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Escondido entre las abanjas Y para que lo toquen Sonido video De los hermanos castellanos En Queens, Nueva York No he podido encontrar ese verdadero amor Mi vida de mi no está, yo al gino del morir De ciudad en ciudad se repite la historia otra vez No me logro concentrar, no te puedo encontrar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Muy lejos de ese lugar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé En la luna o en las estrellas ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé En la universidad debajo del mar ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Escondido entre las abanjas Grupo Encantos de la Junta Y para que lo escuche La Internacional Familia Castellanos Allá en Atlixco ¿Dónde está el amor? Yo no lo sé Tengo sufrir ¡Sac 127 TV ¡Gracias por ver el amor! ¡itung a 2